Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día y este vídeo quiero empezar con una pregunta ¿Cuál sería el lugar ideal que ustedes optarían como para ir de luna de miel? Yo por ejemplo tengo varios lugares, uno sí o sí tendría que ser Hawái, alguna vez quiero visitar Inclusive si no es luna de miel, pero me encantaría que mi luna de miel sea en Hawái Así que díganme en los comentarios ustedes porque esto tiene mucho que ver con los casos que tenemos en este episodio Porque hoy vamos a tocar tres casos de parejas que fueron a estos lugares de ensueño Ideales como para ir de luna de miel, tenían pensado pasarla más que bien Darle un inicio a sus matrimonios pero terminó de la peor manera Son tres historias en total que tengo para ustedes en este caso Ustedes saben que de vez en cuando sacamos estos vídeos que tienen tres a cinco historias Entonces vamos con la primera Esta es la historia de la luna de miel de Isabela y Luis La luna de miel de Isabela y Luis Entre la noche del 14 y madrugada del 15 de mayo del año 2017 Se recibió una llamada de pedido de ayuda por parte de un barco privado cerca de Cuba y Florida en Estados Unidos O sea que este llamado de auxilio estaba en el medio del mar entre Cuba y Florida Un hombre llamado Luis Bennett declaró que el barco que su esposa estaba manejando mientras él estaba durmiendo Había chocado y se estaba hundiendo Cuando él escuchó el golpe se levantó pero su esposa ya no estaba ahí La buscó por alrededor de 45 minutos con un bote de auxilio Pero al no encontrar nada se dirigió lo más cerca posible a la costa Donde luego pidió ayuda a la guardia costera Luis que nació en Inglaterra estaba viajando con su esposa Isabela Hellman Ella era de nacionalidad colombiana Y esto era como el festejo de la luna de miel Tenían planeado recorrer el barco El barco que estaban manejando en ese momento que fue el accidente Iba a partir de Cuba Pasar por Saint Martin Y luego a Puerto Rico En cada uno de estos destinos ellos tenían pensado bajar Para aprovechar las playas y también recorrer las diferentes islas Y luego terminarían el viaje de vuelta en la isla de Cuba Ellos se habían conocido a través de internet Empezaron una relación al poco tiempo Tuvieron una hija juntos Y tres meses antes de este viaje Ellos se habían casado Y ellos retrasaron esta luna de miel Porque la idea supuestamente era Poder planear el viaje soñado Y que todo esté muy bien preparado Según contó este hombre A la noche le pidió a su esposa que tomara el control del barco Porque él necesitaba descansar Pero cuando escuchó el golpe Y vio que el barco se estaba hundiendo de a poco Ya no vio en ninguna parte a su esposa Las autoridades realizaron una búsqueda Que duró cuatro días en total Pero no encontraron señales de Isabela El FBI también se sumó a este caso Ellos inspeccionaron el barco Que en ese momento estaba hundido Al llevarlo a tierra Los peritos encontraron evidencias Que confirmaban que el barco nunca había chocado Sino que el agujero encontrado Se había realizado desde adentro Las escotillas del barco habían sido abiertas Lo que provocó que se hundiera más rápido Porque según lo que leí por lo menos Y tengo entendido de esta situación Una escotilla abierta durante un accidente Provoca que el aire que sostiene al bote salga Y por ende el barco resiste menos al hundimiento Esto por lo menos según lo que leí Porque no entendía muy bien esta situación de la escotilla Por otra parte los investigadores se enteraron Que Isabela no tenía experiencia en navegación Mientras que Luis era un experto Porque él tenía un permiso de navegación Que conlleva un largo proceso De exámenes teóricos y prácticos Además él también conocía Los métodos de auxilio y supervivencia En caso de accidentes Pero él no hizo esto Él hizo completamente todo lo contrario No pidió ayuda al instante Mientras el barco seguía a flote No utilizó la luz de emergencia Para poder buscar a su esposa de mejor manera No activó su teléfono satelital Los peritos también determinaron Que la búsqueda que él supuestamente hizo Alrededor del barco Para encontrar a su esposa Fue muy corta Y cuando al final se fue a pedir ayuda Habían pasado 45 minutos del accidente Todo apuntaba a que este accidente En verdad fue un plan para deshacerse de ella Pero la pregunta era ¿Por qué? Ellos se habían casado recientemente Tenían una hija Y por lo menos Públicamente no habían reportes De que hubiera problemas entre ellos Mientras la investigación seguía Luis todavía no había sido declarado Como sospechoso Entonces él estaba en libertad Y a las dos semanas del accidente Luis solicitó que se declarara A su esposa como muerta Lo cual no solo sorprendió a las autoridades Sino que también a la familia de Isabela O sea, a las dos semanas Todavía se puede encontrar Quizás con vida a esta mujer O no sé Muy pronto Muy pronto como para decir Hey, declaren a mi esposa como muerta Pero él tenía obviamente un motivo para hacer esto En febrero del año 2018 Luego de meses de acumular evidencias en su contra Las autoridades arrestaron a Luis Bennett Como mayor sospechoso del asesinato de su esposa Isabela Hellman Él tenía dos causas en su contra Primero el asesinato Y luego un tema de contrabando De monedas de oro y de plata Que tenían un valor de 100 mil dólares Que fueron robadas en el año 2016 Y que con esta investigación Salió a flote Irónicamente a flote Esta noticia de las monedas robadas Y que las evidencias demostraban Que él era culpable de este robo Luis se declaró culpable De esta última causa del contrabando de monedas Pero se declaró inocente Sobre el caso de asesinato de su esposa Pero la fiscalía tenía un caso muy sólido Tenían las evidencias De que el barco fue dañado desde adentro O sea que no hubo un choque También tenían las pruebas de omisión de auxilio Pero la razón de por qué realizó Esto eran evidentes Por algo, dijimos recién Él había pedido a las dos semanas Que declararan muerta su esposa De esa manera Él podría tener la casa Que ambos compraron juntos a su nombre Y el dinero en las cuentas bancarias de Isabela Antes de haber sido arrestado Luis llevó a su hija a Inglaterra Para quedarse con sus abuelos Y por eso la familia de Isabela solicitó Que la trajeran de vuelta Para que se quedara con ellos Este caso podemos decir Que tuvo justicia en parte Porque realmente la condena fue muy baja Luego de tantas evidencias Luis hizo un trato con la fiscalía Aceptando el cargo de asesinato involuntario Recibiendo así 8 años de prisión Y 3 de libertad supervisada Un juez declaró luego de esto A Isabela como muerta Para que la hija pudiera ya tener acceso A los bienes de su madre Pero esto ya fue después de que Luis haya sido declarado culpable Hasta el día de hoy El cuerpo de Isabela Hellman Lastimosamente Sigue con paradero desconocido La luna de miel de Micaela y John El siguiente caso de un crimen Durante una luna de miel Tiene como protagonista A John McCarvey Y a Micaela Hart Ellos se habían casado En diciembre del año 2010 Y decidieron viajar Primero a Dubai Para pasar año nuevo Y luego a la isla Mauricios En enero del año 2011 Para celebrar su luna de miel En esta isla se quedaron En un hotel cinco estrellas Y según testigos que los vieron En los primeros dos días Ellos estaban disfrutando De las instalaciones del hotel De la playa Y de la compañía De ambos Celebrando el acontecimiento De haberse casado recientemente Pero en el tercer día Ellos habían bajado Para ir a almorzar Al restaurante del hotel Y a eso de las 14 horas Con 45 minutos aproximadamente Ellos iban a hacer Una caminata Por la playa Pero Micaela En ese momento Le dijo a su esposo Que ella necesitaba Ir primero a la habitación Que le espere ahí En el lobby Y que tenía que ir A buscar algo Que se había olvidado Esa era la situación John fue hasta la playa A esperarla Pero el tiempo pasaba Y su esposa no aparecía Entonces por las dudas Fue a la habitación Para ver si Se había quedado dormida O si algo Le había pasado Cuando llegó a la habitación Vio que estaba vacía En la cama no estaba nadie Pero cuando entró al baño Vio a su esposa Estrangulada en la bañera Tenía marcas en el cuello Y según John Según las declaraciones Del esposo Lo primero que hizo Fue gritar El nombre de su esposa Luego la agarró Para tratar de hacerle Los primeros auxilios Que además Él declaró Que no sabía Cómo hacer esto Y que luego Asomó la cabeza Por la ventana Para pedir ayuda Y fue ahí Cuando los empleados Del hotel Se acercaron Y vieron esta escena Estos empleados Agarraron unas toallas Y las posicionaron Debajo de la cabeza De Micaela Que ella Seguía Estando en esta bañera E inmediatamente Llamaron a la policía Micaela Hart Era originariamente De Irlanda del Norte Nacida un 31 de diciembre De 1983 Lo que significaba Que este viaje No solo era Para festejar El casamiento Sino que también Era su cumpleaños Su padre De nombre Mickey Hart Era un reconocido Entrenador de fútbol Y tenemos que decir Que John McCarvey El esposo También era jugador De fútbol Micaela creció En un hogar católico Y tras estudiar En la universidad Se convirtió En profesora En el condado De Tyrone El mismo condado Donde ellos Se habían casado Unas semanas Antes de su asesinato Como siempre En estos casos El primer sospechoso Era la persona Más cercana O sea que El esposo Pero él había contado Esta historia De que ellos Fueron a almorzar Después iban a salir A caminar Y que supuestamente Ella tenía que ir A la habitación A buscar algo Y que después Nunca más apareció Y que después de eso Cuando pasó mucho tiempo Él se fue a la habitación Y ahí fue cuando La encontró sin vida Y sonaba como una historia Bastante conveniente Para una situación Poco común Como que en poco tiempo Pasó todo eso Por suerte Como en todos los hoteles Habían cámaras de seguridad En las áreas comunes Pero no en los pasillos De las habitaciones Y esto suele pasar En los hoteles Para darle privacidad A los clientes Me acuerdo que en el caso De que Nika Jenkins Que habíamos analizado El tema de las cámaras de seguridad Ellos tampoco tenían Cámaras en los pasillos Solo en los lugares Comunes del hotel Y esto también Había pasado con este hotel Con estas tomas De las cámaras de seguridad Ellos pudieron ver Que en el lobby Oficialmente John estuvo ahí Mientras que Mikaela se iba Al ascensor Y se subió Para ir a una de las habitaciones Y también se lo vio Yendo camino a la playa Entonces Con esto se corroboraba Su historia De que él no estuvo En la escena del crimen Cuando fue el asesinato Pero los investigadores Encontraron Una segunda evidencia Que delataría Quien realizó este crimen Las habitaciones De este hotel Mantenían Un registro De ingresos Y un poco antes De que Mikaela Haya abierto La puerta De esta habitación Se registró Que una llave Diferente Había ingresado Minutos antes Este registro Correspondía A una llave maestra Utilizada por empleados Fue así Que tres empleados Que estuvieron Cubriendo el área En ese horario Fueron arrestados Y cuestionados Así surgió La primera hipótesis En este caso Que fue la que se utilizó También en el juicio Según esta hipótesis Mikaela subió A la habitación Para buscar Algunas pertenencias Y se encontró Con estos empleados De origen indio Revolviendo sus cosas Para robar Objetos de valor Como fueron descubiertos Y ellos tenían El riesgo De no solo ser despedidos Sino que de ser arrestados Por intento de robo La asesinaron Y lavaron el cuerpo Para deshacerse De cualquier evidencia Y esta fue la hipótesis Principal de la fiscalía Dos de ellos Fueron señalados Como autores Mientras que un tercero Al parecer No estuvo en la habitación Pero vio Cuando los otros Ingresaron a la pieza Donde ocurrió Este asesinato Entonces Él había sido arrestado También como encubridor Este tercer hombre Después declaró Bajo juramento Lo que vio Y así fue puesto En libertad O sea que él colaboró Con la investigación Y ahí fue como que Ok Lo liberaron Habían otros dos Empleados de seguridad Que también habían sido Arrestados Por encubrimiento Y también fueron Llevados a juicio Lo que tenemos que decir De este caso Es que lastimosamente No hubo justicia Para Micaela Todos los involucrados Fueron absueltos Porque Primero La escena del crimen Había sido contaminada Entonces la mayoría De las evidencias Fueron descartadas Segundo La recolección De pruebas De la policía Local Fue realizada De mala manera Y por último Se comprobó Que utilizaron Abuso de poder Para que los empleados Declararan Todo esto llevó A que los involucrados Sean absueltos Y liberados Sin ningún cargo Por el asesinato De Micaela Hart Obviamente Luego de este veredicto La opinión pública Se hizo notar Por el descontento Y muchos indicaron Que había intereses Políticos Para que no Se resolviera Este caso Porque Tenían miedo De que esta historia Afectara El turismo De la isla Con una noticia De esta magnitud El esposo Hasta el día de hoy 11 años después De este asesinato Sigue pidiendo justicia Para su esposa Micaela Hart La luna de miel De Tina y Gabe Ahora nos vamos Hasta Australia Específicamente A una ciudad Llamada Townsville Donde hay un atractivo Turístico Que atrae A miles de personas Cada año Este lugar Tiene una zona Donde en 1911 Una máquina De vapor De nombre John Gala Se había hundido Y esto hizo Que se convirtiera En una atracción Para buceadores Por la combinación De la belleza natural Y también El contexto histórico De lo que había pasado Y este era el plan De visita De Tina Y su esposo Gabe Watson Ellos se habían casado A comienzos de octubre Del año 2003 En Birmingham Alabama En Estados Unidos Y habían planeado Esta luna de miel En Australia Y que Iban a realizar Dos semanas después Del casamiento Y ellos llegaron Inicialmente A Sydney A la ciudad de Sydney Ahí se quedaron Por unos días Ahí disfrutaron De las playas De las comidas Pasaron súper bien Y luego de eso Se dirigieron A Townsville Este lugar Donde recién Les comenté Donde fue El naufragio Del John Gala Este tour Para bucear Fue realizado Con una empresa De turismo Con buceadores Guías Expertos Pero Tina Y Gabe Tenían trazado Un plan diferente Para recorrer Diferentes partes Debajo del agua Que no estaban Marcadas En este plan De la agencia El 21 de octubre A las 22 horas La pareja Abordó un crucero De nombre Spoilsport Que es la embarcación Encargada De llevar A los turistas Hasta esta zona Como el buceo En este lugar Donde fue el naufragio No podía realizarse De noche O no se apreciaba Muy bien Porque el buceo Se tiene que hacer De día O si no Con linternas Pero creo que Este específico Se recomendaba Hacer de día Entonces Los turistas Iban a esta embarcación Se quedaban Toda la noche Habían actividades Dentro del barco Y después Al día siguiente Ya se preparaban Para hacer la actividad De buceo Que era La actividad Principal Con este viaje Gabe y Tina Habían llevado Sus propios equipos De buceo Mientras que La agencia Fue la que Proporcionó Los tanques De aire Un poco después De las 9 de la mañana Del 22 de octubre Del año 2003 Todos ya estaban listos Como para sumergirse 30 metros bajo agua Y para conocer El yongala Que estaba cubierto De corales Y peces De diferentes especies Entonces Era una actividad Bastante bonita Más todavía Para hacer Para una luna de miel Cuando Gabe y Tina Se sumergieron Fueron a hacer Su propio camino Que ya habían Trazado meses Atrás Antes del viaje Pero minutos después El único que salió A la superficie Fue Gabe El esposo Él había salido A la superficie Para pedir ayuda Porque según él Tina tenía problemas Uno de los instructores Bajó a socorrerla La llevaron al crucero Tina estaba inconsciente Y por 45 minutos Trataron de resucitarla Pero no aguantó Lastimosamente Y falleció En el momento Se hizo El reporte De este accidente Y la policía Empezó a investigar Ellos querían Averiguar Si es que fue Un accidente Por culpa de Tina Algo que ella había hecho Entonces por eso murió O si la empresa Tenía algún tipo De responsabilidad Porque los turistas Están bajo el cuidado De esta agencia Cuando están en este tour Los investigadores Entrevistaron al esposo Para saber Qué había pasado Debajo del agua Y él contó La historia De que Se habían ido A un sector Donde empezaron A sentir Fuertes corrientes Submarinas Que él La trató De agarrar Y que en ese momento Tina por error Le dio un golpe En la cara Que hizo que la máscara De Gabe Se desprendiera Y fue ahí Cuando la soltó Y vio que Tina Empezó a hundirse más Y sin la máscara Puesta Gabe No pudo más respirar Entonces tuvo que Salir a la superficie Y pedir ayuda Esta fue la situación Que Gabe contó A las autoridades Ahora Los investigadores Al comienzo No dudaron De esta historia Hasta que se encontraron Con que Gabe Tenía muchos certificados Como buceador Incluyendo El de buceador avanzado Buceador de aguas abiertas Buceador de rescate Y buceador especializado O sea que Él estaba Súper preparado Para una situación Como la que Supuestamente Ocurrió Debajo del agua Con su esposa Además La zona A la que ellos Habían ido Era conocida Como la línea roja Y que Es un lugar O un sector Debajo del agua Solo recomendado Para buceadores Expertos Por la cantidad De corrientes Submarinas Que son peligrosas Para las personas Que no tienen experiencia Y Tina No tenía experiencia Ni certificados Entonces ¿Por qué su esposo La llevaría A un lugar Tan peligroso Sabiendo que su esposa No era experta De buceo Y además Él siendo un experto No la ayudó Esa era la pregunta Que los investigadores Tenían en ese momento Un buzo Que estaba en el lugar Del incidente Describió que Vio a Gabe Dándole un abrazo De oso a Tina Antes del ahogamiento Cosa que Gabe Nunca mencionó En su declaración Supuestamente Él dijo Que apenas La pudo sostener Antes de que se hundiera Pero este buzo Dijo que Él Lo vio Abrazando A su esposo O sea que Estaban mucho más cerca De lo que Él había declarado Luego Encontraron Una posible motivación Tina tenía Un seguro de vida Que luego del casamiento Colocó a Gabe Como beneficiario Y no solo eso Habían colocado El monto máximo Posible de cobro En caso de que Tina muriera Con esto Tuvieron un caso Sólido Y Gabe Finalmente se declaró Culpable De homicidio Involuntario Fue condenado A cuatro años De prisión Con suspensión Luego de 18 meses Por buen comportamiento Luego de haber sido Liberado en Australia Porque él fue condenado Y llevado a prisión En Australia Él fue deportado Hasta Estados Unidos Y ahí Le esperaba La prisión De nuevo Porque Según los investigadores De Estados Unidos Todo el plan Que se había realizado Fue planeado En suelo americano Entonces Él iba a esperar Un nuevo juicio Que era en su contra Y que iba a ser Por intento De asesinato Este caso En Estados Unidos Después fue desestimado El 23 de febrero Del año 2012 Porque Según Se dijo No había Credibilidad Con las evidencias Dentro del suelo americano Y el 25 de agosto Una película Titulada Fatal Honeymoon Fue lanzada La cual se basaba En la historia De Gabe Y Tina Gabe se volvió A casar En Estados Unidos Y para muchos Esta condena Que le dieron En Australia Fue muy baja Yo también pienso Que si él realmente Fue el asesino De su esposa Fue una condena Muy baja Pero hay muchos Que piensan Que Gabe No fue Realmente El asesino Y que esto Fue un accidente Que Le sobrepasó Que él no pudo Controlar Además sabiendo Que Lo de él Haberse declarado Culpable Fue un Arreglo Que él había hecho Con la fiscalía Para tener menos años Pero eso es lo que Dice mucha gente Muchos piensan Que él realmente No asesinó A su esposa Otros dicen que sí Yo creo que Como medio loco Que Con todas las evidencias Que tenía Tenían las autoridades Australianas Pero bueno Que ustedes piensan De este caso También de todos Los otros casos De asesinatos O muertes O crímenes Durante la luna de miel Voy a esperar sus comentarios Acá abajo Y de esta manera Nosotros terminamos El video Del día de hoy Nos encontraremos En la próxima historia Quiero agradecer A todos los miembros De historiascriminales.com Que gracias a sus pagos mensuales Podemos seguir produciendo contenido Los miembros pueden ver los videos Antes y sin comerciales También a Elia Stigarribia En producción general Y a Subia Assad En edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!